Y vamos a leer el primer libro de Samuel capítulo 2, versículos 27 en adelante. Dice así, Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Jehová, No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre Cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel Para que ofreciese sobre mi altar Y quemase incienso y llevase efot delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, Israel, verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, Nunca yo tal haga, Porque yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos en poco Oiga bien, hermano, hermana Lo que les voy a decir Y les voy A hacer una pregunta A la gran mayoría de hermanos y hermanas que son miembros de esta congregación Hay muchas familias, yo podría nombrar A un buen número de familias De hermanos y hermanas Que han considerado su iglesia Y que se han congregado aquí ya por años Y que aquí han estado Ellos vienen, reciben palabra de Dios Y se van a su casita Y ellos saben que este lugar es donde a ellos se les administra la palabra de Dios Y yo quiero decirles hermanos Directamente Como se sentirían ustedes Si de pronto ustedes sabiendo que el hermano Rodríguez es el responsable de este lugar Y que les dijera hermanos Perdonen, pero hasta aquí voy con ustedes Discúlpenme Me despido de ustedes Ya no me esperen ¿Cómo se sentirían? ¿Se sentirían tristes? ¿Se sentirían mal? ¿Defraudados? ¿A poco algunos ya no vendrían? Porque de cualquier manera nos hemos acostumbrado aquí Como se acostumbra la gente pobre allá en nuestro pueblo Que aunque tengan la chocita que se está cayendo ahí Pero ya con las cositas que le han acomodado Y con el arroyito que pasa por un lado ahí Y el perrito que ladra ahí Y han hecho de esa casa Un lugar especial Y para ellos es algo especial Pues yo quiero decirles Hermanos, hermanas Que en ocasiones Nosotros los que estamos acá al frente Y antes de empezar a decir esto Quiero decirles Que he visto a hombres Siervos de Dios Llorar junto conmigo Y me han dicho hermano Rodríguez Usted a veces es muy duro A veces son muy crudas sus palabras Porque hace unos días He estado diciéndoles Aquí les dije hace algún tiempo Les dije hermanos La situación del mundo viene terrible La corriente de maldad viene más terrible cada día Y yo les dije A mí me daría miedo Enfrentarme a esa corriente terrible del mundo que viene Si los que van conmigo no son valientes Y preferiría mejor No hacerle frente a aquello Porque de qué le va a servir a usted Que vaya en contra de un enemigo muy poderoso Cuando usted va con mucha gente Que aparentemente va con usted Pero a la hora de la hora No va a hacerle frente con usted Aquello que viene Entonces hermanos Hay veces que Yo he hecho sentir mal A siervos de Dios Que me han visto a través del televisor Y me han escuchado A través de los programas Y me dicen hermano Rodríguez Usted a veces es muy duro A veces nos duele el corazón Escuchar de usted Esas expresiones Porque se sienten mal No lo ven de la misma manera que yo Pero yo lo voy a decir una vez más Hermanos Ustedes que son miembros de acá de la iglesia Que vienen a recibir la palabra de Dios Y alimentarse Y que esperan De aquí pasar a la eternidad con el Señor ¿No saben que a veces Satanás Trabaja Entre nosotros Los que estamos al frente acá Y aquí tengo Desde los que reciben a la gente En el estacionamiento Hasta las hermanas que reciben A las hermanas que entran ahí Hasta las hermanas que nos ayudan A orar aquí por las hermanas Y a los hermanos que me ayudan A orar aquí por los hermanos Y los que dirigen los cantos Y los que Predican Y los que Están ahí al pendiente Todos los que servimos Y déjenme decirles Hermanos Se los Digo claramente Muchas veces Satanás se mete Entre nosotros Porque sabe Satanás Que ahí puede hacerle daño A la obra Cuando Cristo iba a morir Desde la profecía Dijo Dios a través de un profeta Hiere al pastor Y se dispersarán las ovejas Pégale al corazón Y se doblará todo el cuerpo Y si todas estas hermanas Y todos estos hermanos No se lo dicen a usted Yo se lo voy a decir Porque no me da vergüenza Decir la verdad No es avergonzarse O no debe avergonzarnos Satanás muchas veces Se mete entre nosotros De una u otra manera Para que nosotros Nos enfademos Para que nosotros Nos estorbemos Y para que no hagamos La obra de Dios Y trabajando Y trabajando Satanás Entre nosotros A ustedes Se les mete Por cualquier lado No se si me explico Entonces Yo quiero decirles A todos los hermanos Ustedes Ustedes para que conozcan Lo que debe de ser El liderazgo Ustedes hermanos Miembros de la iglesia Y a ustedes hermanos Y a ustedes hermanos A alguien A alguien Que estaba haciendo Lo que no le agradaba Yo no se Yo no se pero Uno veía A un líder Que estaba haciendo Cosas Fuera de lo normal Pecando Y parecía que Dios No lo veía Porque seguía Pecando Y seguía Y dos años Tres años Cinco años Diez años Veinte años Y nada Pero yo les digo Hermanas Yo les digo Hermanos En estos días Ya Dios Está actuando Muy rápido Y tomen en cuenta Que Dios Está obrando Muy rápido Porque Satanás Está ganando Mucha ventaja El mundo Está siendo Absorbido Completamente Por el sistema De Satanás Y ustedes Lo saben La pornografía Todo el libertinaje Sexual En todas las áreas Ya estamos Mirando Tantas cosas En la televisión Por la calle Donde quiera No voy a mencionar Pero estamos Viendo Tanta cosa En estos En estos días En el mundo La violencia La maldad Que no podemos Negar Que el mundo Está siendo Absorbido Por Satanás Ahora Cristo dijo Hablándoles A sus discípulos Los cuales Hoy somos Nosotros Hace dos mil años Eran Pedro Jacobo Juan Andrés Bartolomé Todos ellos Hoy somos Usted y yo Y hace dos mil años El Señor Mirando a sus discípulos Que se quedaban Para representarlo En esta tierra Les dice Ustedes son La sal De la tierra Cuando el Señor Dijo Ustedes son La sal De la tierra Les estaba Diciendo Algo Muy profundo Usted Hermano Sabe De esto La cocinera Prepara Todos los Condimentos Prepara Todas las Verduras Todo lo que Lleva Un guiso Y todo Se lo pone Pero si No se Toma El tiempo En el momento Exacto Porque la sal No se pone En cualquier momento En un momento Exacto Viene Y le pone La cantidad De sal Que necesita Y no es Más que Como decimos Los mexicanos Una Pringuita De sal Unos Granitos De sal A comparación De la gran Cantidad De comida Es un Puñito De sal Y Cristo Dijo A sus discípulos Ustedes Son La sal De este Mundo A ustedes Yo los Voy A poner En este Mundo Con sabor Celestial Suficiente Para que Le cambien La naturaleza A este Mundo Ustedes Los Poquitos Ustedes Son La sal De este Mundo Luego Les dijo Ustedes Son La luz De este Mundo Y yo No los Meto Debajo De la Cama Después Que los Enciendo Yo Dice Enciendo Una luz Y la Pongo Donde Tiene Que Alumbrar Donde La Vean Porque Son La Luz Que Ha De Iluminar El Camino De Los Que Andan En Tinieblas En Este Mundo Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Coraz Gloria Dios Hermanos Hermanos Hermanas Este Mensaje Es para Ustedes Y para Mí Para Nosotros Y los Hermanos Allá Hoy Van A Descubrir Si Somos O No Somos Siervos O Siervas De Dios Y el Señor Me Dice Predica Este Mensaje Como Que Comienzan Hoy Pónganse De Acuerdo Comienzan Hoy Y Deja Unos Días Cada Uno Se Va A Con Cero Cada Uno Va Dar Testimonio Y Me Dice El Señor Cuando Yo Te Indique Otra Vez El Que No Da Testimonio Quítalo De Ahí Y El Que Da Testimonio Yo Lo Voy A Usar Más Todavía Entonces Hermanos Quiero Que Pongan Atención Y Como Le Digo Hay Veces Que Los Hermanos Me Dicen Hermano Rodríguez Los Mensajes Que Usted Está Dando Son Muy Duros Son Muy Directos Perdone Pero Yo No Maltrato A La Gente Yo Simplemente Le Digo Esto Dice La Palabra De Dios Y Le Digo Esto Porque Por Ahí En Internet Salió Un Ignorante Un Hombre Que Dice Que Es Profeta Y Que Es Un Gran Siervo De Dios Y Ahora Que Paso Ese Problema De Mis Hermanos Guatemaltecos Que Hizo Erupción El Pacaya El Volcán Ese De Ahí Que Yo Muchas Veces Me Subido Allá Al Borde Del Ollo Ese Del Cráter Del Volcán Pacaya Guatemala Cuantos Guatemaltecos Hay Aquí Muchos Hizo Erupción El Volcán Y Hermanos Fue Terrible Aquello Nosotros Ahí Teníamos Una Iglesia Al Pie Del Del Volcán Y Fue Terrible Y En Eso Sale Un Ignorante Lo Digo Ignorante Un Viejo Más Viejo Que Yo Como Yo Diciendo Que Era un Castigo De Dios Para Los Guatemaltecos Por El Cristo Negro De Esquipulas Pero Habla Horrible Cosas Horribles De Los Guatemaltecos Y Eso No Se Hace Nosotros Tenemos Que Dar El Mensaje Y Ni Dios Ni Cristo Jamás Humillan A Alguien Por Su Pecado Dios Dice Has Pecado Contra Mí Le Dijo A Nínive Nínive De Aquí A Cuarenta Días Vas A Ser Destruida Punto No Les Dijo Malditos Pecadores No Les Dijo Tantas Cosas Para Humillarlos Para Hacerlos Sentir Mal Simplemente Dijo Yo Les He Hablado Saben Que Hay Un Dios No Me Han Respetado Quieren Quieren Seguir Así Perfecto Pero De Aquí A Cuarenta Días Yo Los Acabo Punto Y Hermanos La Palabra De Dios Es Así De Sencilla Dios Dice Hay Esto Y Así Y Así Se La Comparto Y El Señor Me Dio Esta Escritura Para Que La Meditar Amos Los Que Decimos Que Servimos En Este Lugar Le Voy A Leer En Una Biblia Un Poco Más Explicada A Poco No Salimos De Acuerdo Con Las Mimas Palabras Porque Usted Puede Estar Leyendo En La Biblia Reina Valera Pero Yo Le Voy A Leer En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Escogí Esta Biblia Porque Habla Con Más Claridad Podemos Entender Mejor Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Y Dice Así Hermanos En El Primer Libro De Samuel Capítulo Dos Versículo Veintisiete Para Comenzar En Mi Biblia Yo No Sé Ahí En La Biblia Que Usted Tiene Pero En Esta Biblia Traducción En Lenguaje Actual Viene Un Letrero En Letras Negras Un Encabezado En Letras Negras Y En Biblia Dice Un Profeta Reprende A El 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 Profeta Reprende A El El Y Para Empezar Hermanos Yo Me Pongo A Teblar Porque El 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 Sacerdote De Dios El 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 Rango Más Alto De Los Sacerdotes Los Que Ministraban En La Presencia De Dios Y A Mí Me Duele Cuando Yo Leo Un Profeta Reprende Al Sacerdote Y Yo Digo Señor Eso Está Tremendo El Sacerdote Había Sido Escogido Por Dios Para Estar En Su Presencia Para Ministrar En Su Presencia Para Que Abogara Por El Pueblo Para Que Llevar Al Pueblo Al Conocimiento De Dios A Las Experiencias Con Dios Tenía Un Privilegio Glorioso Especial Y Ustedes Saben A Lo Que Yo Me Refiero El Hecho De Que Una Persona Sea Pastor De Una Iglesia O Líder De Una Organización Cristiana Es Un Tremendo Privilegio Y Yo Le Aseguro Que Hay Muchos Cristianos Vamos A Decir En Palabras Mexicanas Que Se Mueren Por Tener El Privilegio De Ser Un Siervo De Dios Un Pastor Un Evangelista Un Maestro Profeta De Dios Se Mueren Por Aquello Y Cualquiera Puede Decir Pastor De Una Iglesia Que Privilegio Y Si Es Un Tremendo Privilegio Porque No Cualquiera Es Un Pastor De Una Iglesia En Aquel Tiempo No Cualquiera Era Un Sacerdote Pero Dios Escogió A Elí Y Lo Hizo Su Sacerdote Pero Elí Se Confió En Si Mismo Elí Pensó En Hacer Ciertas Cosas A La Manera Como Él Creía Que Se Debían De Hacer Y Llegó El Momento Que Antes De Empezar A Leer El Verso 27 Hay Una Inscripción En Letra Negra Que Dice Un Profeta Reprende A Elí Cuando Yo Leo Ahí Un Profeta Reprende A Elí Le Digo Señor Ten Misericordia De Mí Ten Misericordia De Mí Porque Cuando Vino La Reprensión De Dios A Traves Del Profeta Al Sacerdote Elí Ya Le Venía El Juicio Elí Había Tenido Tanto Tiempo Años Y Años Y Años En La Presencia De Dios Escogido Por Dios Apartado Por Dios Consentido De Dios Pero Un Día Se Le Hizo Fácil Hacer Las Cosas A La Manera Como Él Pensaba Y Perdona Hermanita Que Me Ayudas A Ministrar Aquí Perdona Hermanito Que Me Pero Jamás Delante De Dios Las Cosas Se Han Hecho Como Los Hombres Piensan Y Los Que Han Hecho Las Cosas Como Ellos Piensan Muchos Ya Están En La Condenación Eterna Y Otros Están Como Que Se Caen Y No Se Caen Ya Es Tremendo Yo Les Digo A Los Hermanos A Dios No Se Le Discuten A Dios No Se Le Desobedece A Dios Ni Siquiera Se Le Opina Ustedes Son Testigos Hace Unos Dos Años O Tres Yo No Se Cuantos Yo Vine Aquí A Ustedes Andaba Yo En México Me Fui Enfermo A México Y Estaba Ya Enfermo Pidiéndole A Dios Que Me Levantara De Lo Enfermo Y Le Pedí Un Día Y Le Pedí Otro Día Como Al Tercer Día Me Habló El Señor Y Me Dijo Rafael Rodríguez Quieres Que Te Levante De Ese Problema Físico Primeramente Te Quiero Decir Algo Estás Mal Delante De Mi En El Ministerio Fíjese Bien Lo Que Le Digo Y Si Yo Fueron Siervo Hipócrita Esto Me Lo Guardo Y No Se Lo Digo A Usted Porque No Me Conviene Quedar Mal Pero Si Me Descubrió El Señor Que No Lo Se Post Y Me Dijo Estás Mal En El Ministerio Y Cuando Yo Le Diga Usted Está Usted Me Puede Decir Las Que Quiero No Hermano Perdone Me Está Confundiendo No Hermano Perdón Me No Sé De Que Me Habla Y Usted Me Puede Decir Todo Eso Pero Cuando Uno Dios Lo Agarra En La Intimidad Y En La Intimidad Dios Te Dice Estás Mal Y Eres Sincero Solamente Dices Amén Señor Y A Mí Me Dijo Rafael Rodríguez Estás Mal En El Ministerio Y Le Dije Amén Señor Rafael Rodríguez Estás Mal En La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Amén Señor Rafael Rodríguez Estás Mal En Tu Hogar Amén Señor Y Me Quede Y El Señor También Se Quedó Sin Decir Nada Y Le Dije Señor Yo He Aprendido Que En Las Cortes En Este Mundo Cuando No Tienen Problema En La Corte Y Uno Va Le Dicen Se Declara Culpable O Inocente Y Hay Un Momento Cuando Usted Puede Decir Me Declaro Culpable Con Una Explicación Verdad Y El Juez Lo Toma Bien Bueno Este Ya Se Declaro Culpable Hay Hay O O Y A Ver Que Tiene Que Decir Y Yo Le Dije Señor Me Declaro Culpable Con Cédeme Unas Palabras Habla Hijo Y Le Digo Estoy Mal En El Ministerio Es Cierto Pero Señor En El Ministerio Somos Muchos Pastores Somos Muchos Predicadores Somos Muchos Líderes Y Perdóname Señor Pero Yo No Puedo Responder Por Ellos Tienen Su Propia Manera De Pensar Y De Pronto Deciden Hacer Las Cosas De Cierta Manera Pero Yo Lo Admito Soy El Responsable De Todo Y Yo Entiendo Que Estoy Mal En El Ministerio Pero Le Dije Señor ¿Cómo Voy A Responder Por Cada Uno Si Ellos Hacen Las Cosas Pensando Que Están Bien Y Le Dije Estoy Mal En La Iglesia Porque Cada Cosa Que Alguien Hace Mal Pues Yo Tengo Que Dar La Cara Porque Yo Soy El Responsable Y Señor Estoy Mal En La Iglesia Pero Señor En La Iglesia Somos Muchos Los Que Trabajamos Ahí Y Unos Piensan Que Está Bien Hacer Un Berrinchito Por Ahí Unos Piensan Que Está Bien En Selarse Y Otros Piensan Que Está Bien Ponerse A Discutir Y Otros Piensan Que Está Bien Empezar A Dudar Del Pastor Y Meter A Otro Por Ahí Alguna Duda También Y Empezar A Hacer Discusiones Entre Los Hermanos Y Yo Que Puedo Hacer Señor Y Le Dije Y En El Hogar Estoy Mal También Pero Si Yo Digo Algo Y Si De Pronto Mi Mujer Piensa Que No Es Así A Poco Me Va A Juzgar A Poco De Pronto Me Va A Criticar Porque Ella Lo Ve De Otra Manera O Hay veces Que Me Dice No Es Que Tiene Que Mejor Ser De De Esta Manera Y Le Digo Señor Estoy Mal Porque Yo Lo Veo De De Una Manera Y A Poco De Lo Ve De Otra Manera Y Le Dije Señor Como Quisiera Estar Libre Mejor Solo Que No Me Quites Tu Gracia Concedeme Mi Salvación Pero Como Quisiera Estar Libre Y Me Dijo El Señor En Este Momento Quedas Libre Hermano Hermana Tú No Te Imaginas Sentí Que Me Quitaron Una Carga De Diez Toneladas Y Me Sentí Como Que Podía Volar Me Sentí Sin Responsabilidad Del Ministerio En Ninguna Parte Sin Deuda Sin Problemas Y Sin Nada Como Que Podía Yo Irme Para Donde Quisiera Me Sentí Sin Responsabilidad De La Iglesia Como Para No Volver A Mirar Para Los Ángeles Y Me Sentí Como Que Mi Casado Era Como Que Ni Hijos Tenía Y Sentí Un Gozo Grande Una Alegría Grande Me Sentí Libre Y Estaba En La Huacana Michoacana Allá En La Montaña Y Yo Dije Para Celebrarme Voy A Quedar Seis Meses Gozándome Esta Libertad No Hombre El Otro Día Me Habló Mi Mujer Como Estás Ya Estás Mejor Y Como Soy Muchismoso Pues Rápido Le Dije No Sabes Que Pasó Algo Ayer Y Pasó Así 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 Y Y Le Llegué Al Punto Y Me Dijo El Señor Que Estoy Mal En Tampoco Yo Queriendo Ir Para El Norte Tú Pensabas Que Era Para El Sur Y De Pronto Por Ahí Nos Entreteníamos Y No Hacíamos Lo Que Dios Quería Que Hiciéramos Hermanos Hablando Con Mi Mujer Y Mujer Empezó A Soyo S Y Empezó A Gemir Y Empezó A Llorar Y Empezó A Quebrantarse Y Le Dije Pero Yo Estoy Libre Cristo Me Hizo Libre Dios Me Dijo Que Estaba Libre O Si A Me Voy Sin Mujer Me Sin Mister Y Me Sin Nada Dios Me Hizo Libre Pero Ya Que Tú Me Estás Entendiendo Pues Si Quieres Me Voy Para La Casa Y Me Dijo Vente De Aquí Para Adelante No Te No Te Voy A Criticar Porque Yo Veo Las Cosas De Otra Manera Es Más Ni Voy A Opinar Nada Más Dime Para Donde Le Damos Para El Norte Para El Sur A La Madrugada Por La Noche Dime Que Hacemos Y Ahí estoy Y Me Vine A Mi Casa Y Yo Me Sentí Que Estaba Unido De Veras Y Vine Y Les Dije A Ustedes Yo No Se Cuántos Acuerdan Vine Y Les Dije Hermanos Estoy Libre De Ustedes Y Me Puedo Ir Con Mi Mujer Y Dejarlos A Ustedes A Menos Que No Me Juzguen Porque De Pronto Y Porque El Hermano Rodríguez No Está Aquí Y Porque Tiene Que Andar Guatemala Y Porque Tiene Que Andar Allá Y Porque Tiene Que Hacer Esto Y Porque Tiene Que Tomar Otro Canal De Televisión Y Porque Tiene Que Estar Siempre Pidiendo Dinero Cosas Por El Estilo Y Les Dije Voy A Estar Con Ustedes A Menos Que No Me Juzguen Que Me Dejen Como Loco Que Ande Como El Viejito Ese Que Ya Se Jubiló Y Que Ya Anda Con La Hija De Chicago Y Luego Se Va Con El Hijo Acá De De Texas Ay Que Ande El Viejito Como Queda Dejenlo Que Quiere Dinero Que Ande Pasando La Vida Por Ahí A Menos Les Digo Que No Me Juzguen Que No Me Critiquen Y Que No Me Opinen Yo Voy A Hacer Lo Que Dios Me Diga Y Ustedes Me Tienen Que Apoyar Pero Les Aseguro Que Van A Ser Felices Les Aseguro Que Van A Tener Bendición Hermanos Y Yo Quiero Que Ustedes Pongan Atención En Lo Que Dice La Palabra De Dios Ustedes Que Están Aquí Hermanos Que Predican Hasta El Que Recoge La Basura Ustedes Hermanas Que Me Ayudan A Ministrar Acá Hasta Las Que Aconsejan Hasta Las Que Reciben A Los Hermanos A Las Hermanas Ahí Pongan Atención A La Palabra De Dios Ahí Había Un Hombre Que Era Sacerdote De Dios A Dios En Un Momento Dado Le Pareció Bien Llamar A Elí Como Su Sacerdote Le Dio La Confianza De Su Casa Dios Lo Amó Dios Se Agradó De Él En Un Determinado Tiempo Y Elí Era El Dueño De La Casa De Dios El Que Abría El Que Cerraba El Que Ofrecía Los Sacrificios El Que Ministraba Al Pueblo Era El Consentido De Dios Pero Pero Día Dice La Biblia Dios Manda Un Profeta Para Reprender A Elí Y Hermanos Aunque Un Día Elí Fue Alguien Especial Para Dios Dios Lo Llamó Ministro En La Casa De Dios Dios Se Agradó Con Un Día Dijo Dios A Un Profeta Ve Y Reprende Elí Y Te Voy A Decir En Pocas Palabras Dile A Elí Que Hasta Aquí Llegó Su Ministerio Elí Tenía Dos Hijos Que Eran Sacerdotes También Y Le Dijo Dios Al Profeta Dile A Elí Que Le Voy A Matar A Sus Dos Hijos Aunque Sean Sacerdotes Dile A Elí Que Aunque Un Día Lo Llamé Y Lo Puse Por Sacerdote Lo Voy A Matar A Los Tres Los Voy A Matar Y Dios Los Mató A Los Tres Y Dejaron De Ser Sacerdotes Del Dios Altísimo Y Dios Me Dijo Toma Esta Escritura Y Entiendan A Todos Comenzando Por Tierra Rafael Rodríguez Porque Ya No Hay Tiempo Y Dice Así La Palabra De Dios Pon Atención Y Goza Hermano Hermana Dice Así El Primer Libro De Samuel Capítulo Dos Versículo Veintisiete Solo Te Voy A Leer La Parte Que Necesito Leer En El Verso Veintisiete Y En El Verso Veintisiete Dice Dios Envió A Un Profeta Para Que Le Diera Este Mensaje A El En Tu Biblia Puedes Decir Con Otras Palabras Pero Dice Lo Mismo Piensa En Esto Dice Así En Esta Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dios Envió A Un Profeta Para Que Le Diera Este Mensaje A El 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 Que Daba Los Mensajes A Todos El 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 Era La Voz De Dios Tu Y Yo Hermano Hermana Si Tenemos Un Ministerio Acá Y Dios Trata Con Los Demás A Traves De Nosotros Nos Somos Los Que Damos El Mensaje De Parte De Dios Dios Nos Usa A Traves De Nos Otro Dios De Mensaje Pero Acá Aunque El Había Dado El Mensaje Por Mucho Tiempo Y Era La Voz Que Dios Usaba Para Dar El Mensaje A Los Demás Era Tiempo Que 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 Le Dieran Un Mensaje Tremendo El Asunto Y Hay Del Cuando Tuvieron Que Darle Un Mensaje Gloria a Dios Cuando El Tenía Que Dar Mensajes Gloria a Dios Porque Era El Mensaje Para El Pueblo Pero Ahora Venía Un Profeta De Dios En Dirección A El Para Darle El Mensaje Había Dado Mensaje Por Muchos Años Ahora Era Necesario Recibir Mensaje De Parte De Dios Y Dice Así Verso 27 Dios Envió A Un Profeta Para Que Le Diera Este Mensaje A El ¿Cuál Era El Mensaje? Yo Me Día Con Ser A Tus Antepasados Cuando Ellos Eran Esclavos Del Rey De Egipto Yo Me Día Con Ser A Tus Antepasados Cuando Eran Esclavos Del Rey De Egipto Hablando Del Pueblo De Israel Cautivo En Egipto Verso 28 Entre Todas Las Tribus De Israel Elegí A Tu Familia Para Que Sus Descendientes Fueran Mis Sacerdotes Hay Un Momento Cuando Dios Da La Oportunidad De Que Uno Sea Parte De Los Que Sirven En Su Casa Y Dice Hubo Un Día Cuando Yo Me Agrade De Llamarte A Ti Y Llamar A Tu Familia En Otras Palabras No Te Olvides El Que Un Día En Un Cierto Momento Yo Yo Te Escogí A Ti Y Escogí A Tu Familia Quiere Decir Te Escogí A Ti Y Tuviste La Oportunidad De Que Tu Tus Hijos Los Hijos De Tus Hijos Los Hijos De Los Hijos De Tus Hijos Y De Ahí Toda Tu Descendencia Fueran Sacerdotes Que Toda Tu Descendencia Fuera Voz De Dios Que Ese Escogimiento Fuera Para Toda Tu Descendencia Pero Se Le Acababa La Oportunidad A El Moriría En Desobediencia Delante De Dios Morirían Sus Hijos En Desobediencia Delante De Dios Y Se Acabaría La Oportunidad Para Sus Descendientes Hermanos Ustedes Que Están Ahí Recibiendo La Palabra De Dios Busquen A Dios Con Todo Su Corazón Porque En Su Obediencia Está La Seguridad De Sus Hijos De Sus Nietos De Sus Bis Nietos De Sus Tat An Y De Toda La Descendencia Que Puedan Tener En Este Mundo Ahí Está Que Triste Es que Un día Dios Nos Ponga Contra La Pared Y Diga Un día Te Escoge A Ti Para Bendecirte A Ti Y De Allá Toda Tu Familia Y Cuando Te Lo Están Diciendo Eso Ya No Es Una Promesa Una Promesa Es Cuando Te Llamas Señor Y Te Dice Yo Te Traigo Acá Para Bendecirte Para Bendecir A Tus Higos A Tus Nietos A Tus Nietos Y A Toda Tu Descendencia Pero Que Terrible Cuando Ponen Contra La Pared A Elí Y Dice Dios No Te Elegí Yo De Entre Todos No Hice Distinción Entre Los Que Estaban A Tu Lado Y A Ti Te Traje Me Pareció Bien Traerte A Ti Bendecir A Ti Y Bendecir A Tus Descendientes Uno En Ocasiones Puede Cegarse Por La Avaricia Por La Tentación Por El Pecado Que Tiene A La Puerta Y Entregarse Uno Al Placer Sin Importarle Que Está Entregando A Sus Hijos Y A Sus Nietos Y A Sus Bis Nietos Y A Toda Su Descendencia Por Los Porque Los Que Podrían Tener Bendición Por El Padre Terminaron En La Maldición También Y Yo Le Digo Por Mi Parte Señor Concedeme Hasta El Último Momento Serte Fiel Para Que El Día Que Yo Me Vaya Les Quede Una Esperanza Mis Hijos A Mis Nietos A Mi Descendencia Concedeme Señor Llegar Al Último Momento Y Poder Decir Como Pablo He Corrido La Carrera He Guardado La Fe Porque Tendré La Esperanza De Ver A Mis Hijos En Gloria Un Día Porque Tú Un Día Me Llamaste Y Caminé Contigo Y Tengo La Seguridad Que Dejé La Bendición En Mi Familia Hermano Hermana Sirve Bien No Pienses Que Vas a Servir De Una Manera Diferente No Juzgues No Critiques Ni Opines Sirve Sirve No Te Entretengas No Pierdas El Tiempo Eres Llamado A Servir Eres Llamado A Servir No Eres Llamado A Supervisar No Eres Llamado A Juzgar No Eres Llamado Ni Si Quiera A Opinar Yo Cuantas Veces He Visto A Través De Cuarenta Años A Líderes Que Ya Muchos De Ellos Ya Están Para Pasar Al Infierno Porque Han Sido Infieles Al Señor Y Cuantas Veces Los He Visto Apartarse Pensando Que Van Haciendo Mejor Las Cosas Y Yo Digo A Mi No Me Da Dios La Libertad De Decirle Señor Pero Por Que Por Ahí A Dios No Se Le Pregunta Decía Una Mujer Hace Muchos Años Allá En Guerrero Que Conocía Dios Y Se Le Murió La Mamá De Noventa Y Cinco Años Y La Hermana Tenía Setenta Y Cinco Ya Una Anciana También Y Estaba El Cuerpo De La Mamá De Noventa Cinco Sobre Una Mesa Y La Hermana De Setenta Y Cinco Tirada Sobre El Cuerpo De Su Madre Era Una Mujer Blanca Grandota La Mamá Y Abrazada De Ella Sobre Su Cuerpo Le Decía Güerita Por Que Me De Y Luego Levantaba Su Mirada Al Cielo Y Decía Dios Por Que Te La Llevaste Por Que No La De Y Nadie Hacía Nada Y Yo Era Primer Vez Que Llegaba Ese Lugar Y Les Digo Conoce Esta Mujer A Dios Si Hermano Entonces Permítanme Que Le Voy A Hablar Y Me Acer Que Y Le Puse La Mano En La Espalda Y Le Dije Perdona Quien Era Y Me Dice Mi Madre Hermano Pero Dios Se La Llevó Porque Se La Llevó Y Le Dije Tu Conoces A Dios Y Me Dice Si Y Que Noventa Y Y Tu Cuantos Tienes Setenta Y Cinco Y Le Digo Escúchame Y No Deberías Estarle Dando Gracias A Dios Porque No Fuiste Una Niña Que A Los Tres Años Se Te Murió Tu Mamá O A Los Diez O A Los Doce Que Ya Casi Te Mueres De Vieja Tú También Y Todavía Tienes Mamá Y Le Están Reclamando A Estás Reclamando Al Todopoderoso Que No Sabes Que Te Puede Cortar La Vida A Tus Hijos Y A Tus Nietos En Este Momento Dios Se La Llevó Como Dijo Job Dios 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 Quitó Se Su Nombre Bendito Para Siempre Él Es El Que Sabe Lo Que Hace Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Y Yo Les Quiero Decir Hermanos Y Yo Quiero Que Los Hermanos Que Nos Visitan Sepan Y Quiero Que Los Miembros Se Den Cuenta Muchas Veces A Mí Me Ha Dolido El Corazón Cuando Me He Dado Cuenta Que Algunos Hermanos De Estos Que Les Ministran Tienen Problemas Unos Con Otros Y Me Ha Dado Vergüenza Delante De Dios Y Muchas Veces Por Eso No He Venido Y Los He Limitado A Ustedes Por Culpa De Dos O Tres De Los Que Ministran Acá Los Cuales En Ocasiones No Saben Vivir Como Cristianos Y No Se Pueden Ver Entre Los Hermanos Como Si Dios Permitiera Que Uno Haga Lo Que Le De Su Gana En Su Casa Yo Te Quiero Decir A Mi Dios Me Dice Hijo Quiero Esto Y Yo Nada Más Le Digo Amén Señor Yo No Le Discuto A Mi Dios No Me Permite Discutir Yo No Le Opino Porque No Sería Mejor Así O Así Él Es El Sabio Él Él El Arquitecto Solamente Me Traza El Dibujo Y Yo Como El Albañil Solo Me Pongo A Seguir El Lineamiento De Dios Y Yo Quiero Quiero Decir El Señor Quiere Darnos Una Oportunidad De Ver Su Gloria Y El Señor Quiere Que A Partir De Este Día Oiga Bien Lo Que Les Voy A Decir El Que Quiera Servir Y Tiene Un Detallito Con Su Hermano Con Su Hermana Por Cualquier Cosa Vaya Y Pídale Perdón Vaya Y Pídale Perdón Ah Pero Luego Decimos No Es Que Él O Ella Me Ofendido A Mí Todo Depende De Donde Estás Mirando Si Estás Mirando Desde Un Corazón Ego Y Mundano Si Te Ha Ofendido A Ti Pero Si Miras Desde Un Corazón Quebrantado Por El Señor Siempre Vas A Decir A Poco Yo Le Ofendí A Poco Yo Fallé Y No Venir Y Como Decimos A veces Bueno Yo No Me Acuerdo Si Lo Ofendí Pero Si Usted Cree Que Lo Ofendí Pues Perdón Y Acá De Lado No Hermano Perdón Que Precioso Es Venir Y Sabiendo Que Nosotros Hicimos El Mal Decirle Hermana Perdóname Perdóname Hubo Un momento De Debilidad Perdóname Dios Hablado A mi Corazón Que Precioso Es Hablar De Esa Manera Piensa En Lo Que Le Paso A El En Un Tiempo Por Años Fue La Voz De Dios Fue El Siervo De Dios Fue El Consentido De Dios Fue El Dueño De La Casa De Dios Yo Les Digo A Las Hermanas Que Se Congregan En Esta Iglesia Que Trabajan En Casas Ricas Aquí En Beverly Hills Yo Les Digo Hermanas Gócen Esa Casa No Es Del Rico Que La Compró Es Ustedes Porque El Rico Que La Compró Se Pasa Todo El Día En La Oficina Y Ustedes Ahí Están Metidas Todo El Día En La Mansión Yo Les Digo En Cuanto Se Vaya El Rico Hermana Decimos Los Mexicanos Tírese Un Pansazo En La Alberca Con Todo Y Ropa Pues Es Suya La Casa Nadie Más Está Ahí Los Dueños No La Usan Más Que Cada Mes O Dos Mes Usted Métase Todas Las Mañanas Y Haga Ejercicio Ahí En La Alberca Es Suya La Casa Recórrala Es Suya Porque Usted La Está Limpiando Usted La Trabaja Es Suya La Casa Que Uno Renta Aunque La Rente Es Suya Porque Usted Vive Allí No Si Me Explico Piensa Hermano Cuando Tú Eres El Dueño De La Casa De Dios Cuando Dios Está Y Como Si No Estuviera Cuando Dios Te Exige Santidad Y Como Si No Te Exigiera Es 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 Que Dios No Espera Que Uno Entre Así Con Un Cuidado Tremendo Porque Te Va A Deshacer No Cuando Tú Te Mueves En La Casa De Dios Con Esa Libertad Yo Sé Que Algunos Me Entienden Hay Algunos Que Han Venido Aquí Cuando La Iglesia Está Sola Y Va A Hacer Algún Arreglito Algo Por Ahí Sabe Que Entró A La Casa De Dios Se Mueve Por La Casa De Dios Como Que Usted Es El Encargado De La Casa De Dios Siente Siente Dios Se Agrada Siente Que Le Dice Dios En Este Momento Tú Eres El Pastor Y Hermana Preciosa Que Estás Aquí Hay Un Momento En Que Tú Eres El Pastor De Esta Iglesia Hay Un Momento Cuando Tú Ves A Una Hermanita Que Viene De Otra Iglesia Y Que A Poco Viene Con Un Problema Con Una Dificultad Y Tú Vienes Y Le Recibes Con Un Abrazo Y Con Un Beso Y Ves Que Se Alegra El Corazón De Aquella Persona Y Le Hablas Y Le Platicas Y Le Dices Mira Aquí Estamos Tantos Días Abiertos Cuando Usted Quiera Aquí Estamos Búsqueme Cuando Usted Venga En Ese Momento Tú Eres El Pastor El Pastor No Está Ahí Para Esa Persona Pero Tú Estás Tú Eres El Pastor Hermanos Que Están Aquí Varones Hace Muchos Años Los Primeros Miembros Que Yo Tuve Un Guatemala Precioso Yo No Sé Dónde Está Mi Hermanito Si Todavía Vive Era Un Jovencito En Ese Tiempo Rolando Te Acuerdas Panchito De Rolando Jovencito Con Su Esposa Una Güerita De Ojos Verdes Que Eran Los Miembros De La Iglesia Y Él Veía Que Trataba Yo Con Los Ministros Y Oraba Con Ellos Y Por Ellos Y Trabajábamos Para El Señor Y Un Me Dice Hermano Rodríguez Quiero Hablar Muy Seriamente Con Usted Si Hijo Dime Hermano Rodríguez Yo Quiero Ser Un Ministro Y Empezaron A Correr Sus Lágrimas Y A Mi Me Quebrantó De La Manera Como Me Lo Dijo Hermano Rodríguez Yo Quiero Ser Un Ministro Y Empezaron A Correr Las Mías Y Le Puse La Man En El Hombro Y Le Digo Sé Un Ministro Hijo Hermano Rodríguez No Me Entiendes Si Te Entiendo Hijo Hermano Rodríguez Quiero Ser Pastor Sea Un Pastor Hijo Hermano Rodríguez No Me Entiende Y Y Y Le El Que No Me Entiende Ser Tú Que Quieres Que Venga Y Te Presente Delante De La Gente Y Les Diga Que Es Un Pastor Y Que Ponga La Mano En La Cabeza Y Que Diga Yo Que Eres Un Pastor De Que Te Sirve Eso Porque No Eres Un Pastor No Le Entiendo Hermano Rodríguez Y Le Digo Que Es Lo Que Tiene Que Hacer Un Pastor Pues Atender A Las Personas Que Vienen Pues Atiendalas Hijo Que Tiene Que Hacer Un Pastor Pues Visitar A La Hermanita El Hermanito Que Está Enfermo Pues Visite Las Hijo Yo No Le Primo De Eso Que Tiene Que Hacer Un Pastor Estar Al Pendiente Ahí Que Esté Seguro El Pueblo Pues Esté Al Pendiente Del Pueblo Sea Un Pastor No Espere Usted Que Le Den Un Diploma Para Ser Un Pastor No Espere Que Le Ponga La Mano El Pastor En La Cabeza Para Que Le Digan Que Es Un Pastor Sea Un Pastor Ministre Como Un Pastor Ore Como Un Pastor Visite A Los Hermanos Como Un Pastor Anímelos Como Un Pastor Pongan Atención Hermanos Y Si Esto No Se Manifiesta Yo Le Voy A Pedir A Dios Que Me Haga Un Favor Y Empiece A Manifestar Esto Porque Hermanos El Diablo Viene Como Una Inundación Viene Arrasando Con Todo Se Está Llevando Multitudes De Jovencitos De Jovencitas De Esposos Que Los Sacan Del Matrimonio De Tanta Gente En La Maldad Y Yo Le Voy A Pedir Al Señor Que Nos De Una Oportunidad Para Servirle Como Él Quiere Pero Que Si No Servimos Que Si Nos Andamos Con Cosas Raras Inmediatamente Nos Descubra Que La Primer Cosa Que Hagamos Fuera Del Orden Los Mismos Hermanos Que Han Estado Y Y Y Que Ya Nos Ven Quienes Somos Los Que Servimos Nos Digan Pues Que Paso Hermano Pues No Que Dios Les Hablo Pues No Que Estaban Ahí Ustedes Recibiendo La Dirección De Dios Que Paso Hermano Y Y Ya Que Nos Demos Cuenta Quien Está Por Ahí Nada Más Perdiendo Su Tiempo Le Digamos Con Toda Libertad Hermanito Siéntese Allá Y Aprenda Porque No Es Digno De Estar Acá Sirviéndole Al Pueblo Porque Al Pueblo Hay Que Servir De Parte De Dios Y Dios Hermanos Sabe Cómo Debe Guiarnos A Nosotros Para Servir Al Pueblo Gloria Dios Vamos A Seguir Con La Lectura Porque Se Nos Va El Tiempo En El Primer Libro De Samuel Capítulo Dos Versículo Veintisiete Primero Dice Dios Envió A Un Profeta Para Que Le Diera Este Mensaje A El Que Terrible Después De Ser El Que Daba Los Mensajes Ahora Le Daban Uno A El Y Dios Le Echa En Cara Dios Le Recuerda Algo Y Le Dice Yo Me Día Conocer A Tus Antepasados Cuando Ellos Eran Esclavos Del Rey De Egipto Y Dice Entre Todas Las Tribus De Israel Elegí A Tu Familia Para Que Tus Descendientes Fueran Mis Sacerdotes Les Di El Privilegio De Ofrecer Sacrificios En Mi Altar Dios Había Apartado A El Le Mostró Que También Ungiera Sus Hijos Y Estaban Él Y La Generación De Sus Hijos Y Vendrían Todas Las Generaciones Para Para Ser Sacerdotes De Dios Escogidos De Dios Elegidos De Dios Consentidos De Dios Pero Mira Lo Que Dice En El Verso 29 Por Que No Das Importancia A Los Sacrificios Y Ofrendas Que Mandé Presentar En Mi Santuario Tu Les Das Más Importancia A Tus Hijos Que A Mi Que Tremendo El Problema De El Era Que Tenía Dos Hijos Sacerdotes Jóvenes Y Como Eran Jóvenes Se Pasaban En El Templo Los Sinvergüenzas Llegó El Momento Que Se Descontrolaron Y Empezaron A Enamorar A Las Mujeres Del Templo Y Empezaron A Quedarse A Dormir Con Ellas Los Muy Sinvergüenzas Y El Sabía Porque El Hombre De Dios Sabe Sabe Lo Que Está Pasando El El Sabía Y No Llamaba La Atención Y Cuando Llamaba La Atención Decía Hijitos Por Allá Se Andan Diciendo Cosas De Ustedes Tengan Cuidado Como Diciendo Nada Más Que No Los Vean Hijitos Me Entienden Y Uno Puede Hacer Las Cosas Como Siente O Como Piensa Pero Hay Un Momento Que Dios Dice Ya Te Esperé Mucho Tiempo Y Ya No Hay Más Espera Y Dice Dios Dios Has Puesto Más Atención A De Cierta Manera Darles Lugar A tus Hijos Antes De Santificarme A mí Y Miren Lo Que Dice La Palabra De Dios En El Verso 30 Yo Les Había Prometido A tu Familia Y A tus Antepasados Que Siempre Serían Mis Sacerdotes O sea Yo les había Prometido A los Israelitas Y Ahora A ti Que Siempre Serían Mis Sacerdotes Los Israelitas Serían Sacerdotes Del Mundo Y Elí Y Sus Hijos Serían Sacerdotes De Israel Pero Mira Lo Que Dice Pero Ya No Será Así Si Acabó Tu Oportunidad Ya No Será Así Yo Aprecio A los Que Me Aprecian Pero Desprecio A los Que Me Desprecian Dice Así El Señor Ahí Mismo En el Verso 31 Viene El Día En Que Toda Tu Familia Perderá Importancia Que Tremendo Viene El Día En Que Tus Descendientes Ya No Serán Especiales Para Mí Tú Y Tus Descendientes Han Sido Especiales Para Mí Hasta Este Día De Aquí En Adelante Ya No Serán Especiales Para Mí Y Dice Ninguno De Tus Hijos Llegará A Viejo Morirán Y Dice Los Pocos Que Queden Como Sacerdotes Te Harán Sufrir Mucho Y También Morirán Jóvenes Y Dice Y Tú Serás Testigo Del Bien Que Haré A Mi Pueblo Como Diciendo En Un Tiempo Te Usé A Ti Y Viste A Mi Pueblo Gozarse Pues Ahora Te Voy A Quitar De Medio Y Vas A Ver Que Mi Pueblo Se Goza Por Medio De Otro Que Tremendo Tremendo Ha De Ser Horrible Que Un Día Uno Esté Sirviendo Y Se Usado Por Dios Y Que Al Otro Día Cualquiera Nos Mire Y Diga No Era Este El Que Servía Ahí No Era Esta Mujer La Que Servía Ahí Y Ahora Que Se Le Acabo Su Oportunidad Y Dice Así En El Versículo 34 Para Que Sepas Que Todo Esto Sucederá Tal Como Te Lo He Dicho Te Daré Una Señal Mira Que Tremendo Tus Dos Hijos Ovni Y Fines Morirán El Mismo Día Te Voy A Dar Una Señal De Que Esto Va En Serio Te Voy A Matar A Tus Dos Hijos Ay Señor Alguien Puede Decir Hermano Rodríguez Pero Que Alivio Eso Es En El Antiguo Testamento Déjeme Decir Hermano Dios Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos Dios No Ha Cambiado El Dios Del Antiguo Testamento Es El Mismo Dios Del Nuevo Testamento El Dios Del Tiempo De El Es El Mismo Dios Del Tiempo De Hoy El Tiempo De Rafael Rodríguez El Tiempo De Ustedes No Ha Cambiado Y Dice Así Verso 35 Sin embargo Yo Pondré En Mi Santuario A Un Sacerdote Fiel Que Tremendo Yo Nada Más Les Digo Una Cosa Hermanos Por La Gracia De Dios Me Ha Permitido Trabajar 41 Años Con Él Puedo Ser De Alguna Ayuda Al Pueblo Y A La Gente Puedo Ser De Alguna Bendición Pero No Soy Indispensable Hoy Puedo Ser De Ayuda Puedo Ser De Bendición Si Estoy En La Voluntad De Dios Pero Mañana Conmigo Y Sin Mí Dios Seguirá Haciendo Lo Que Tiene Que Hacer Nos Otros No Le Estamos Haciendo Un Favor A Dios Cristo Les Dijo A Sus Disípulos Yo Los Escogí A Ustedes Ustedes No Escogieron A Mí Yo Los Escogí A Ustedes Mire Que Tremendo Dice Acá Sin Embargo Yo Pondré En Santuario Un Sacerdote Fiel Que Hará Todo Lo Lo Que A Haré Que Su Familia Viva Mucho Tiempo Y Que Sirva Al Rey Que Elegido Cuando El Pueblo De Israel Desobedeció A Dios Dios Le Dijo A Moisés Moisés Hazte A Un Ladito Muévete Un Poquito Que Yo Los Mato A Todos Y Te Doy Otro Pueblo Moisés Yo Los Día Luz A Estos Dice Yo Los Mato A Todos Y Te doy Otro Pueblo Él Es El Que Hace Todas Las Cosas Que Tremendo Mira lo Que Dice Acá Primer Libro De Samuel Capítulo 3 Gloria Adiós Miren Lo Que Dice Ya Lo Tenemos Dice Ahí En El Verso Uno Primero De Samuel 3 1 En Aquellos Días En Aquellos Tiempos Dios Se Comunicaba Muy Pocas Veces Con La Gente Y No Le Daba A Nadie Mensaje Ni Visiones O Sea Que Por Mucho Tiempo No Había Palabra De Dios No Había Visión De Dios Era Cuando Elí Andaba Muy Lejos De Dios Dice La Biblia Que Se Hizo Viejo Y Se Hizo Gordo Estaba Tan Gordo Que Cuando Dios Lo Mató Dice Que Le Dieron La Noticia Que Murieron Sus Hijos Y Se Fue De La Silla Para Atrás De Tan Gordo Que Estaba Se Desnucó Y Se Acabó El Viejo Dios Los Mató A Los Y La Palabra De Dios Hermanos Dice Acá Le Voy A Leer Directamente Y Esto Es En El Capítulo Cuatro Ya Vamos A Terminar Primer Libro De Samuel Capítulo Cuatro Del Verso Uno En Adelante Ya Lo Tenemos Dice Así En Aquel Tiempo Israel Estaba En Guerra Con Los Filisteos Vamos Al Verso Dos Le Estoy Leyendo Las Partes Que Usted Necesita Saber Verso Dos Los Filisteos Atacaron Al Ejército De Israel Y Lo Derrotaron Matando A Cuatro Mil Hombres Notes El Pueblo De Israel Sufrió Una Baja Contra El Enemigo De Cuatro Mil Hombres Los Que Servían Al Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra En El Verso Tres Hay Una Parte Que Dice Y Los Ancianos De Israel Se Preguntaban Por Que Permitió El Señor Que Los Filisteos Nos Derrotaran Después Dijeron Traigamos De Silo El Arca Del Pacto Del Señor Si La Llevamos Con Nosotros A La Batalla Nos Salvará De Nuestros Enemigos Verso Cuatro Enviaron Hombres A Silo Para Que Trajeran El Arca Del Pacto Del Señor De Los Ejércitos Celestiales Quien Está Viene Los Hijos Del Ovni Y Fines También Estaban Allí Con El Arca Del Pacto De Dios Cuando Los Israelitas Vieron Que El Arca Del Pacto Del Señor Que Es Lo Que Representaba La Presencia De Dios Llegaba Al Campamento Su Grito De Alegría Fue Tan Fuerte Que Hizo Temblar La Tierra Verso 10 Así Que Los Filisteos Pelearon Con Desesperación Y De Nuevo Derrotaron A Israel La Matanza Fue Grande Ese Día Murieron Treinta Mil Soldados Israelitas Los Sobrevivientes Dieron La Vuelta Y Huyeron Verso 11 Entonces Los Filisteos Capturaron El Arca De Dios Y Mataron A Ovni Y Afines Oiga Entonces Los Filisteos El Ejército Enemigo De Israel Capturaron El Arca De Dios Los Sacerdotes Ovni Y Fines Hijos De El Llevaban El Arca Pensaban Que Con Eso Ellos Iban A Vencer Y Dice Ahí Y Los Filisteos Mataron Aquellos Dos Sacerdotes Hijos De El Verso Trece El Estaba Junto Al Camino Para Oír Noticias De La Batalla Pues Estaba Tan Preocupado Por La Seguridad Del Arca De Dios Que Le Temblaba El Corazón Verso Catorce Dice Ahí El Mensajero Corrió A Donde Estaba El Quien Tenía Noventa Y Ocho Años De Edad Y Estaba Ya Ciego Y Le Dijo Acabo De Llegar Del Campo De Batalla Estuve Allí Hoy Mismo Que Pasó Hijo Mío Preguntó El Israel Fue Derrotado Por Los Filisteos Le Contestó El Mensajero Masacraron A La Gente Y Note Aquí También Mataron A Sus Dos Hijos Omni Y Fines Y Capturaron El Arca De Dios Verso 18 Cuando El Mensajero Mencionó Lo que había sucedido Al Arca De Dios El Y Cayó De Espaldas De Su Asiento Junto A La Puerta Se Quebró La Nuca Y Murió Porque Era Viejo Demasiado Gordo También Durante 40 Años Había Sido Juez De Israel 40 Años Ministrando En La Presencia De Dios Y Se Acabaron 40 Años Y Se Le Acabó La Vida A El Mire Lo que Dice Aquí La Palabra De Dios En El Verso 19 Sucede Algo Curioso La Nueva De El Esposa De Fines Estaba Embarazada Y Próxima A Dar A Luz Cuando Se Enteró De Que Habían Capturado El Arca De Dios Y Que Su Su Esposo Habían Muerto Entró En Trabajo De Parto Y Dio A Luz Verso 21 Al Niño Le Puso Por Nombre Y Cabo Que Significa Donde Esta La Gloria Porque Dijo La Gloria De Israel Se Ha Hido Que Tremendo La Gloria De Israel Se Ha Hido Era Una De Las Viudas De Aquellos Dos Hijos Sacerdotes Murió Su Esposo Murió Su Cuñado Que Eran Sacerdotes Murió Su Suegro Que Eran Sacerdotes Y Ella Estaba A Punto De Dar A Luz Dio A Luz Al Niño Y Le Puso El Nombre Que Quiere Decir Donde Esta La Gloria De Dios Se Ha Hido La Gloria De Dios Hermano Estás Aquí Una Vez Más No Creas Que Tú Y Yo Estamos Aquí Para Formar Nuestro Propio Dios Y Que Ese Dios Al Que Servimos Se Tenga Que Adaptar A Lo Que Nosotros Creemos Él Es Dios En Los Cielos Y En La Tierra Y Él Es El Sabio Y Él Nada Más Dice Quiero Esto Y Así Se Ha De Hacer Se Hace Como Dios Dice Y Se Deja De Hacer Como Dios Dice Y Nosotros Metemos Nuestras Opiniones Y Hacemos Como Nosotros Querramos Y Se Acabó El Trato Con Él Ya Ya Te Digo Más Déjeme Decir Yo No Puedo Separarme De Ustedes Todavía Dios Me Tiene Con Ustedes Pero Hay Cosas Que A veces Pasan En La Iglesia Y Si Dios No Me Desconecta De Ustedes Porque Yo No Siento Que Me Vaya Nada Más Y Los Deje Porque Hay Muchos Hermanitos Por Ahí Que Ellos Vienen A Recibir Palabra De Dios Y No Es Justo Que Reciban Otra Cosa Así Es Que Mis Hermanos Yo Me Voy Quédense Trabajando Trabajen Unidos Convivan Si Ayer No Se Hablaban Una Con La Otra Háblense Sonrían Dense Un Besito Si Si Tense A Comer Juntas Gózense Muéstrenle A Dios Que Le Quieren Servir Yo Voy Y Vengo Y Voy A Trabajar Allá Para El Señor Si Cuando Yo Venga Decía Mi Madre O El Rum Rum Por Ahí Voy A Venir Y Voy A Aclarar Y Si La Próxima Vez Que Yo Venga Les Digo El Hermano Fulanito Y Hermana Fulanita Ya No Están Trabajando Acá Al Frente Ya Saben Por Que Hermanos Amén Pero Si No Me Puedo Despegar De Ustedes Desligar De Ustedes Pues Tengo Que Hacer Lo Que Dios Quiere Porque Si No Me Van A Matar Aquí En La Iglesia Y Yo Quiero Servirle Al Señor Ando Todo Achacoso Por Ahí Y Andan Así Toda La Vida Pues No 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 Así Es Hermanos Como Dijo El Apóstol Pablo Verdad Háganme Sentir Bien Verdad Que Ande Por Allá Y Me De Cuenta Que Aquí La Gloria De Dios Está Derramando Porque Si Algo Ha detenido La Gloria De Dios Que No Se Mueva Somos Usted Y Yo Nada Más No Le Echemos La Culpa A Nadie Así Es Que Desde Hoy Usted Dirá No Vaya Ser Que Un Día De Estos Diga Dónde Está La Gloria De Dios Se Me Ha Hido La Gloria De Dios Porque Dios Le Dio El Ministerio A El Y A Sus Hijos Y También Se Los Quitó Y No Solamente Se Los Quitó Y Andaban Vagando Dijo Para Que Anden Haciendo Mal Mal Por Diciendo Que Son Antes Que Vaya Suceder Algo De Parte De Dios Vamos A Hablar Con Dios Y Vamos A Ponernos En Sus Manos Yo No Tengo Nada Contra Ustedes Mis Hermanos Mis Hermanas Yo Soy Un Siervo De Dios Que También Estoy En La Mira Del Señor Vamos Hablar Con Dios Yo No Se Que Le Va Decir Usted Pero Yo Creo Que Es Un Momento Para Reflexionar Y Es Un Momento Para Sincerarnos Con Dios Señor Soy El Responsable De Este Lugar Y Como Responsable De Este Lugar Dios Mío Soy El Primero En Reconocer Que Estamos Mal Soy El Que Estamos Mal Y Pedirte Perdón Porque No Hemos Actuado Correctamente Porque Nos Hemos Entretenido Señor Porque Nos Hemos Disgustado Unos Con Otros Porque Hemos Perdido El Tiempo Señor Unos Con Otros Y Te Hemos Dejado Esperando Esperando Porque Tú Esperas Fruto Y Te Hemos Faltado Al Respeto Porque Somos Tus Siervos No Tenemos Opción Tú Nos Mandas A Llevar Tu Mensaje Y Nos Hacemos Como Con Nos Vamos Para Otro Lado Hacemos Lo Que Nos Queremos Señor Perdón Nos Padre En Esta Hora Perdón Nos Y Permíten Señor Que Podamos Mirarnos Como Siervos Tuyos Como Que Debemos Unirnos Para Trabajar Con Más Fuerza Y Como Que Debemos Permitirte A Ti Que Te Muevas A Través De Cada Uno De Nos Otro ¡Gracias!